La bandera de uva calciente amor Llego el Real Martín Pestador Y un águila colorada Despliega sus alas en vuelo triumal Soberana de los cielos Que ilumina este carnaval Y hoy a ti te quiero pedir Que de esta dicha también te diré Este bozo licoral Como un ave quiero volar Y ganar en tu corazón Cuidemos las aves ya mero Que el lucrino se ama en el Señor Como un ave quiero volar Y ganar en tu corazón Como un mes aé en la venida Que lo quiso la vida y mi carnaval Como un ave quiero volar Y ganar en tu corazón Y ganar en tu corazón Como un ave quiero volar Y ganar en tu corazón 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 Te quiero Labsno Y ganar en tu corazón 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Papados! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya está! ¡Muchas gracias! ¡ Besch entré! Carnaval Melina Neón Mariano Amor Evangelina Gallino Yabel Ferramur Las Totorras Juan Espaldos Espaldos El Facil Amigos de los Contralos Y ya es... Y ya es fácil Pensaron en mi cariño Representa el jueguillo Fuerza del pueblo Hoy el ritmo está feliz Fuerza del pueblo Pensaron en mi cariño Pensaron en mi cariño Somos la comparsa del pueblo Hoy el ritmo está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy el ritmo está feliz Vamos a bailar No se quita nuestra burla de sal Fuerza del pueblo 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 Nada de una nación Fuerza del pueblo Me golpeaba en tu escamora Y una guía colorada Fuega sus alas en vuelo triunfar En su verana de los cielos Ilumina tu ese carnaval Hoy a ti te quiero decir Que tienes la dicha también de vivir En este hermoso vitoral Que es la ventana de los cielos Fuerza del pueblo 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 A ver Y mirar amor A ver La vez quiero volar Y a ligar en tu corazón Porque ya está en la avenida Que es la mitad y mirar La copa de esa delicia amores Es hora La gran camara Está desfilando Mi batería amarilla De nuevo brilla De nuevo brilla El carnaval Es el vitoral argentino Un paraíso de verdad ¡Ale! De donde no pierden las aves Que el marido va a presentar De donde no pierden las aves Que el marido va a presentar Y por el derecho de la arena De donde no pierden las aves Que el marido va a presentar Imponente Te llorando a la avenida ¡Qué torno que diga! ¡Qué torno que diga! ¡Ah! El ser el grande español Los esteros La casa blanca brillará Hay en la tabúre Es un rumbo a la vatina Buenos aburridos de la barra ¡Qué lindo! ¡Qué ese pueblo amarillo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pensaron en mi taís! ¡Somos! ¡Somos! ¡La compasa del pueblo! ¡Hoy el rey! ¡Somos! ¡Somos! ¡El pueblo amarillo! ¡Quiero! ¡Somos! ¡Pensaron! ¡Pensaron! ¡Somos! ¡Pensaron! ¡Somos! 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 Son! ¡Somos! ¡Somos! ¡Vamos! 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 ¡El esboidísimo! ¡Vamos! 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 ¡Britamos! ¡Brindemos! ¡La gran cantora! ¡Está desfilando! ¡Con toda esta hermosa niña y sauseña! J26 Piance ¿Y se esoma? Nuestra solidaridad infantil Le damos la bienvenida A nuestra realidad infantil A ver Bienvenida ¡Ay! ¡Venvenido hoy! ¡Ven que asomigar el infantil! ¡Solo la comparsa del pueblo! ¡Hoy en reclamar que se suma! ¡Solo la comparsa del pueblo! ¡Hoy en reclamar que se suma! ¡Vamos a bailar su vida! ¡A ver! ¡Ven que asomigar el tipo es! ¡A ver! ¡Ven que ataca la belleza de ¡Ven! 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 Para ver una gracia de amor, que volviera a tu pescador, y una águila colorada, despliega sus alas, el suelo que un mar, se brilla sus alas, las hermosas aves del litoral, y hoy a ti te quiero pedir, que tienes la dicha también de vivir, en este hermoso litoral, que da de toda y poca sin igual, cuidemos las aves ya vivo, en un trino de lo que será, hoy como un ave quiero volar, a ver la herida en tu corazón, porque ya está en la venida, llevo mi escuela, vida y vida en amor, hoy como un ave quiero volar, a ver la herida en tu corazón, porque ya está en la venida, llevo mi escuela, vida y vida en amor, no brindemos, brindemos, es hora, que la campeona va a desmilar, y dice, y batería amarilla, que luego brilla un carnaval, brilla en este carnaval, nuestro destaque y marfil, representa al tordo, en las aves del litoral, y ya es, hay, de lenta y guayza, va a ver, imponente se viene, ¡Nuestra sobirana infantil! ¡Representa! ¡Ay, la guayza adorada! ¡Qué hermosa niña, mi traiciona! ¡Bienvenida, reina! ¡Niñor! ¡Digieron! ¡Ay, Binti y no! ¡Somos la compasa del pueblo! ¡A ver! ¡Estamos felices! ¡Recibiendo! ¡Al entre el rey infantil! ¡Con el estdanto de una niña! ¡Somos la compasa del pueblo! ¡Hoy el demonio es la niña! ¡Felicia! ¡Viva Isabel! ¡En vuelo! Aquí te presentamos a nuestra rey con dulzura con encanto con mucha bendición y como una vez quiero donar mi alina en tu corazón y 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 en tu corazón La recoglona va a desviar, y va a venir a parirar, el nuevo día en carnaval, es el litoral argentino, para el sol regional. Pero que tú quieres saber, que mi caí va a desviar. ¡Y se van recibiendo bellitas! ¡Y se van recibiendo bellitas! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Somos la comparsa del pueblo, hoy en el mundo está feliz, somos la comparsa del pueblo, hoy en el mundo está feliz, vamos a bailar los cienitos, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hechada, la belleza de los niños, con un lado sal, solitario el pito vuelo, tanta fuerte para la hech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!